¿Qué le pasa a Twitch? No había enterado nada de eso ¿Han mejorado algo? ¿Han buscado algo nuevo? No Me han mandado hoy el amplificador, o sea, igual el lunes que viene lo tengo Y puedo tocar el bajo decentemente Para ti Que lo único que escucho son los tirazos Hostia, qué chulo los nuevos ecoñitos, ¿no? Sí O 12 o 12 más 1, una de las dos Bueno, vamos a... ¿Quién está hablando? A ver si iniciar el móvil, no me interesa de nadie ya Vamos a ver cuánto tarda la gente en gritarnos, Pablo O la vez es que sean, tío, la vez es que sean Si ganamos esta, jugamos otra Si perdemos esta, nos vamos al no competitivo Esa es la actitud Me parece bien Lo siento El dolor de este lugar Uh, han cambiado las estas ¿Las qué? Los iconitos ¿Los iconitos? Los de los personajes No, los del mercado también, miradlo ¿Los han puesto otro aspecto? ¿Los han puesto otro aspecto a las armas? Eh... Ah, es verdad Vamos a... Vamos a A No, o vamos a B No, la verdad es que... Pfff, no sé Da igual Irán metiendo más cositas, ¿sabes? Me la suda un poco Sí, ponía que habían cambiado algo visual de algunos mapas también Ojalá Ojalá un mapa nuevo así de repente, ¿no? No, mapa nuevo no Mapa nuevo supongo que saldrá el mes que viene O sea, no tardará mucho en salir Ostia, que mal me está yendo, eh Pum Me ha dejado tocadísimo Eh... Me está pegando unos tirones Cubro detrás, eh No tengo vida En diez segundos papi tiene... Mierda localizado ahora Cinco... Cuatro... Pero es... Cuidado, cuidado, cuidado Lanza, lanza Está por detrás, eh Ala No hay trofé Pum Planto, eh Eh, Cosema lo hace que parezca fácil ¿Por qué? No sé La tal Celiard, eh, bueno Ya mejor se ha tenido Que decir, estaba disparando a la pared teniendo al pibe al lado Calla, calla Me tendría que haber puesto con el cuchillo para matarlo al cuchillo Habría hasta más graciosete Si, las gracias, vale Vuelva cuando quiera Vuelva cuando quiera En serio vamos todos con yuch Voy a parar de grabar Andreuva sin escudo ¿Por qué? Pues no te lo has comprado Ya tengo He tenido que dejar de grabar porque es que si no ¿Por qué? Ah, vale, que se raya Vale, avanzad un poco si podéis No, no avancéis, no avancéis Eh, que se venga uno conmigo Ay, Aria Nada, nada, por aquí debajo Vale, hay uno allí Oh Mierda No me lo esperaba Quien tiene la Spike Es el punto amarillo enorme que hay en el mapa La spike es mía Quedan 30 segundos Queda un enemigo ¡Tres al hoyo! Dale, Pablo Replantado Defiende Mira Mata a cuatro, ¿eh? Sí, 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 nada más ¿No se está yendo mal? No, no Dice Core que entra para la siguiente Yo voy a ir a ahorrar Ahorrando un poco A ver, si hoy va mal También es normal, ¿eh? O sea, hay parches nuevos Que están probándose, o sea que O sea, yo ya estoy viendo fallos, ¿eh? O sea, lo digo por si a vosotros os pasa bien Estoy yendo bastante bien O sea, yo ya estoy viendo 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 Buenísima chicos Buenísima Venga va, más rankers Voy volando Sí, sí Impresionante la verdad Voy a seguir con Juts La escopeta no falla nunca Cómprate el escudo grande ¿Por qué? Porque es un escudo más grande Porque te da más vida Pero voy más lento No Cuidado Andreu No hay nadie No vale nada Uno menos Pablo por favor ¿Puedes dejarnos jugar también? ¿Por dónde te han matado? No tenía yo vida ya En nada, mira Lo tengo que marcar en el mapa Donde me han matado Ahí a la derecha me ha matado Por no estar ahí Pum Corre Andreu Tío ¿Qué cojones? La bomba Justo ahí ¿Te ha pillado? Sí Pero bastante justo Pero bueno señora Por favor Me voy a ir por otro lado Porque me están viniendo Los cuatro Tengo el ulti Atacar por C Es un poco difícil Pero bueno No Ah bueno sí Eso sí A C A C creo que es bueno atacar Si das la vuelta O sea Si entras por detrás Me mató Joder Chicos Colocar eh no Tío Celia artes Impresionante Esa sona don B Pero escúchame La habéis visto ¿No? Sí ¿No debería estar muerta? Eh Debería O sea Voy a hacer una cosa No sé O sea Le acabo de apuñalar Con cinco cuchillos Cinco Ah Ya está Contralando Que no son pocos Cinco Eso es un poco Que va Esto chustero ¿No? Ah vale ¿A qué? Va un poco chustero ¿No? Lo valoran Eh Sí Lo estoy viendo yo Que hoy sí O sea Quiero decir Eso La verdad Es que ha sido Un bug de la hostia Hostia puta Eh C Vale Mira Estaba cargando Estaba cargando No hemos ido a dotarle No es nada Tengo la spike Queda un enemigo Pablo Estás hoy calentito A tope No lo sabes bien Si te vienen del otro lado con Jutsu no llegas Ya ya lo sé Mira Mira O sea Has esquivado Todas las putas balas Si no Hijo de puta Por ahí Dice Si no respondo Cuando acabéis Es que me he dormido Ponte el móvil en sonido Por si acaso Te tengo que llamar por teléfono Bueno chavales No vamos mal No vamos mal Uff Chicos Voy a intentar ponerme aquí ¿Por qué no venís a hacer? Hay uno en larga de ar Ahí No entiendo nada Tío Puto slow Me da una rabia que cuando te estén disparando vayas más lento Dale Venga chaval La celiarte es manquísima Pato 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 Para no dar un disparo a la cabeza ¿Sabes? Con la Detrás Detrás Con la Jutsu ¿Sabes? Me pone disparo a la cabeza Me cago en la puta Alguna bala tiene que ir dirigida seguro Si Vamos a ver Vamos Pero vamos A tope Apuñala la pared Andreu Estamos saleos Vale, quieto 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 Ah, no Tú no eres Ssss Para, para, para Aparcaos 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 Si, ya lo habían matado yo Ah, vale, vale Cuidado Bienvenidos al infierno Qué perra Qué perra Qué perra Es que lo he hecho Es que sabía, eh Avanza, Pablo Avanza Debería haberme quedado la Jutsu Tienes la mía ahí, si quieres Está tú a mano izquierda A mano izquierda Ese no lo contaba, perdón Solo queda un jugador Quedan 30 segundos ¿Dónde estaba? Detrás del murito ese del fondo Qué brazo más raro, ¿no? Voy a cambiar mi idea Voy a cambiar Es que siempre con ¿Cuál es mejor, el Guardian o la Vandal? Andan, diría yo Pero, ¿por qué es más cara? A ver, lo que pasa de la Guardian Es que hace más daño Pero Tienes que darlos La Odin llevaba, ¿sabes? Tengo el ulti, aún no lo he gastado Y lo tengo desde la ronda Todo socio Tío, Pablo, detrás, creo Aquí no hay ni Peter Aguantai, aguantai, aguantai Aquí no hay nadie, eh Está con el Franco en la ventana Está con el Franco en la ventana No me tenía que ver eso Aguantai Estrabando No hay un Daunt Aguantai Quedan 30 segundos Te curo Y La odin Water Eso ¿Qué le pasa a los brazos? ¿Lo veis? Es verdad ¿Veis como digo yo que valoran by raro? Está flotando What the fuck Buena Riot Nadie va con Franco, ¿no? Lo cojo yo ahora 5 y 4 nos están remontando, ¿eh, chavales? ¿Qué pruebo? ¿La Guardian a ver cómo me va? Voy a probar la Guardian Es que el cargador es más pequeño De la Guardian Y dispara más lento Me ha matado con la Vandal Claro Tiene sentido Me ha matado con el ulti Tengo la Odin, chavales Qué buena Queda un enemigo Estaba en C, el que queda es el que me ha matado a mí en C Y llevaba Ah, no, no, llevaba no Me ha matado con el ulti Andreu, cubre esa puerta Pero venga ya Pero La bomba la pueden desactivar, ¿eh? No, ya, 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 ya No le da tiempo Llega a salir desactivada Y es que vamos Yo me tiro por el balcón, yo te lo digo Mirad lo que tengo Mirad lo que tengo Como le gusta lo que le gusta Venga, chavales Ahora sí Andreu, elige, ¿a dónde? Vamos a... Podemos ir a C por el pasillo ese con tu metralladora Vale, vale, vale Vamos a C, Pablo, corre Vale Yo entro por aquí, yo entro por aquí Ida C, ida C, ida C Vale, voy yo Un momento Están aquí, ¿eh? Aquí está el arquero Ahí está, ahí está Dispara saco, dispara saco A ver si puedes Cuidado, que igual os entra por detrás, ¿eh? La que me ha matado a mí Bueno, estaban... Hay dos ahí Pero qué cojone Pero qué cojone Si le he reventado No es buena idea entrar por ahí Tampoco es buena idea lo que acaba de hacer la piba esta No, tampoco Pero no pasa nada Vale, venga Me voy a probar la phantom Voy a probar la phantom Yo voy a hacer la guerra Está guapísimo Necesito un objetito, por favor, chicos ¿Alguien? No tengo No tengo Dos mil o el... No has pillado la phantom Pero no llevas la phantom, ¿eh? No, no, claro Porque no tenía pasta Cubro la parte de detrás, ¿eh? ¿A dónde se ha ido mi flecha? ¿A dónde se ha ido mi flecha? Cuidado, cuidado, cuidado Se acabó la tontería. Estaba claro, tío. Ah, fuck. Ah, hay una en B. Y... 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 Y ya nos... Ya... Sí. Entrará por ahí ahora. Perdón. Esas. Mátalas, 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 mátalas. Queda un enemigo. Quedan 30 segundos. Plantad. Ah, la tengo yo, la tengo yo. Vale. Venga, va, que me llevo el punto. Ah, mira, ahora puedes comprarte un escudo y una de las demás armas. No solo, no hace falta que estejo la principal. Sí. Eso mola. Me voy a quedar en B porque me gusta más. Yo ahora, mira, después de esta, pero quiero tantear. Uy, que no me compra habilidades. ¿Han puesto más tiempo de compra? Pues... Puede ser. Están en aquí, eh. No. Tengo un enemigo. Están en aquí. A la cabeza. Al fin. Me siento detectado. Veo a un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. ¡Corre! Estoy llegando, estoy llegando. ¿A dónde? ¡Uuuuh! ¿Ha sido un tiraco a la vez los dos? Sí. Cada uno a uno. Voy a ahorrar, voy a seguir con la pistola esta. Una más. ¿O no? A ver, me gusta también esta. ¿Puedo montar? Es que, bueno, a ver. No. La ghost. La ghost también llega más lejos. Voy a coger la escopeta y voy a... A ver, mira aquí. Me voy al otro sitio. Madre mía, os han pegado una cacería. Pablo, están todos en... No había visto eso. Están todos en el pasillito ese que tienes ahí. Ya, ya, ya. Voy a tirar esto. La han plantado en B. Detrás, detrás. No te salió, ya. Lo he disparado en B. Ha sido un tiraco. Se lia'rte esta. Qué gilipollas. En toda la cabeza. Cubre, cubre, cubre Que no se acerque, que no se acerque Que no se acerque Un motor ¡Curre, curre, 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 curre! No, no me ha dienvolido No pasa nada, no pasa nada Uh, voy por delante de Pablo Solo por una asistencia Tenía 30 de vida, yo no quería jugármela tanto Oh, sorry, it's your birthday ¿Que me puedo? Tengo que vender esto Espérate que vengan, ¿eh, Cosima? Si, si, si No, si me voy a esperar Me gusta que pongo más tiempo que puedo comprar, tío Ahí está, ahí está Vamos para allá, nos vamos moviendo, Pablo Chico, porque no escucha a nadie Te puedes mover, te puedes mover Vale, hay gente, hay gente No hay nadie, ¿eh? Avance Dale, tienes una ahí dentro de cosas, ¿eh? Vale, buena Buenísima Nos hemos cazado Hoy me gusta el arranque, va Ayer jugamos un arranque Y nos conectamos Y fue humillante Fue humillante Yo ayer me replanteé en plan de Borro Valorant O sea, te lo juro Es el comportamiento del LoL Acabé de jugar y dije Me lo borro, ¿eh? Te lo juro Se me ha quedado bloqueado Eh, están en CE Se me ha desconectado No jodas ¿Cómo es posible que me hubieran visto? Eh, se me ha quedado la pantalla en negro Con una luz blanca cargando Error del sistema antitrampas Muy bien ¿Me oís, no? Sí, sí, sí Te oímos, te oímos Sí Me ha tirado del juego No pasa nada Andreu, ahí, ahí, ahí A saco, saco No dipare, no dipare, no dipare No dipares O sea, los tienes ahí Los tienes ahí Con que vayas con la escopeta en silencio Y te los cargas A ver Qué puta Vale, quizás tendrías que haber Disculpame A ver, tenía razón Me ha hecho falta Me ha reconectado Pues corre, corre, córrate, córrate Escucho gente aquí Son ahí Están en C No, no, no Está en C ¿Pablo? ¿Qué? Escúchame ¿Qué te pasa? No sé Que se me ha reconectado Ahí No, no Ya, ya, ya Pero ese saltito Y ese reventada De dientes Que le has pegado Pues ese me apetecía Pues vale, vale Joder Viste, yo me había posicionado bien Sí, sí Pero te ha fallado Y me ha reconectado En el momento Para remontaros la ronda Toma reconexión Me he comido un pepino Para comer Con aceitito y sal Y se me está repitiendo Que no vamos Tengo tres Pues Ya sabes dónde usarla En el pasillito ese Cuidado que te van a ir por ahí Spike en B Sí, sí Sin cargas Ah, vale ¿Desde dónde? O sea Desde allí detrás No me deja desactivar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo he servido simplemente Para averiguar Donde había enemigos Escúchame Pablo Tú no gastas pasta Si no me muero No hace falta Que vuelva a comprar No, no, no Claro, claro Eso desde luego Cuidado Andreu Por aquí No disparen nada Si se acerca alguno Me lo cargo de aquí Ya Vale Vale, pues Culpa tuya Se acabó la tontería Bienvenidos a mi mundo Esta Ay, le han cambiado La voz Que perra Está en la esquina Está en la esquina Me han matado Mi propia compañera Me cago Pero que hija de puta Por matar compañeros Te quitan Te quitan kills ¿Lo sabéis? Ah, sí Sí Joder Cuántas kills Me han quitado Con la ulti Loco Yo con lo bien Que iba yo Macho Oye Un arranque 25 muertes Y tú también Pablo 21 Una partida Yo con 21 A ver Sí Qué pasa Uno Aunque del equipo Son cuatro Así que Por a estas Que vienen Alguna vez Hay aquí Gente En A Han plantado No, tío Pero que guay Guarra Déjame ir delante Que tengo menos vida Cuidado a la derecha Voy a la parte de arriba Ah, vale Voy yo, voy yo Corre, desconecta ¿No está? Ahí, 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 ahí Bien En una Estamos acabados Venga, va No pasa nada No pasa nada Mientras el equipo Contrario No empieza a decirnos Pablo Como la última vez Esa Claro 5 contra 4 Qué bonito Estáis orgullosos Voy a avisar Ya no me da tiempo A avisar a por ahí No sé que me maten Aquí, aquí En A No Voy a avisar a corre Y va Estoy llamando por Solo queda un jugador Spike plantada Venga Pablo Tú puedes El puto franco Me avisar a corre Pero No me lo No me lo coge Me voy contigo Pablo Vamos Para allá Ah, somos 4-4 Ahora Sí, sí Hasta lo han matado Dos veces seguidas En una ronda Va chicos, eh Una más Una más Problemas de red Me pone arriba Espectadores Uno Me está viendo Alguien En 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 el Valorant Igual es Core Bienvenidos Al infierno Lo tienes ahí, eh Ya Ya lo veo Ya Vete por detrás Vete por detrás Si no me he comprado Nada Seis de vida ¿Cómo que no te has comprado Una? Que voy con la pistola Que voy con la pistola Que me voy a comprar Tienes ahí, Josema Ya lo sé, ya lo sé Los tres ¡Oh! Pero bueno ¿Cómo posible esto? ¿Qué es eso? Voy a esperar a escuchar Que está plantando Ya Se tenía seis de vida Tío Como nos remonten Chavales Borramos el Valorant Básicamente Bien Voy a cubrir B Ahora es cuando Todos van a ir a A Pero vamos a defender Sí, sí A quedarnos Se acabó la tontería Aquí hay gente Vale Vale, bueno André Estoy A6 Tengo la Spike Dispara al Bueno, mira A ver si está ahí Por no apuntar bien Es que soy inútil Equipo aniquilado Los defensores ganan Voy a llamar a Jorge Por teléfono O Maravilloso Maravilloso Oye, primera ranked ganada Chicos Primera ranked jugada Bien jugado A que me tira del juego otra vez ¿Qué os pasa a vosotros? Se os ha quedado rayado Se os ha quedado un punto en el medio Eso es lo que me ha pasado a mí a mitad partida Que se va haciendo más grande cada vez Sí Cargando 29 kings Eso me ha pasado a mí a mitad partida Pero me ha tirado 13-9 Uh Dan más puntos en ranked parece, ¿no? No Tiene sentido Sí, sí Sí Hostia puta Porque pone que me he desconectado Mira, la parte de arriba En los rangos, darle Está el hierro, el bronce, el plata, el oro Platino, diamante, inmortal Y luego está Valorant ¿Dónde está el rango? Arriba, o sea, mano izquierda pone hierro 1 Inicio ¿Dónde lo miro? Desde la pantalla Dale a jugar A lo mejor es que se te ha salido ya Sí, me salió Pero podré verlo, ¿no? ¿Dónde? Sí Ah, podéis mirar dónde te han matado cada vez y todo Sí No está mal, no está mal Eh, aún no lo deis a jugar Voy a avisar a Corea Juega tres partidas de posicionamiento más para conseguir un rango Un momento, que me está llamando al palo Vale Ahora vengo Uy, se ha desconectado, pero no quería jugar Ayer le dije, me dijo Ángel que no quería jugar tal En plan de que acabaron nosotros la última partida Y luego le dije, ¿podrías haberte unido? Dice, nada, no, o sea, prefiero que jugárais vosotros tal Además se os veía muy, muy quemado ya No sé, o sea, yo he avisado a Corea, pero... Pablo Pablo No, creo que se ha movido ¿Se ha movido? ¿Pero si está aquí? Del sitio, de él, de su casa, yo pensé que se ha ido Pero bueno, tonto Voy a ver si me coge el teléfono Eh, micrófono Ya estoy Pablo ¿Qué? Pásale 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 link a pala del server Es que su hermano se ve que tiene el valor Ah, pues Se habrá quedado sobao Vale, pues Eh... ¿Le damos o qué? Lo que digáis Sí ¿Le doy a Andreu? ¿Qué? Le doy ¿Pero está pala o no? No sé, le han pasado el enlace Vale Pues espérate a darle A ver si puede entrar Ah, que no lo tiene Joder Pues le doy Pues dale ¿No tiene valor? Josema ya está en Hierro 1 Yo soy Hierro 1, vamos Pues yo de aquí en nada Ahí De aquí en nada Ahí me quedan 3 Yo de aquí en nada Me voy jugando contra Yo no sé Faker mismo Sí, Josema Venga, va Andreu Llámales Llámales Faker no hace LOL Sí Y Riot no hace LOL Va, venga Destroza más mis argumentos Gilipollas Eh Venga Yo no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que el Chávez no puede jugar al valor? ¿A qué? ¿Qué? Ya me pedirás apoyo Ya Habrá gente que ya sea diamante Sí O sea, salió hace nada ¿Cómo es posible eso? Ya Bueno, aunque hay muchos locos sueltos O sea, no sé por qué me sorprende ¡Soro! Te han quitado a Soba Habrá que probar a Viper Píllate si eso a la sanadora Prueba con la sanadora Casi puedes recurso Citar o curar Demasiado tarde La puedes cancelar, ¿eh? No pasa nada No Cuando la acabas de seleccionar ¡Ay, la puta madre! Por una puta mierda Porque si... Para eso yo que sé ¿Para qué me dejas 44 segundos? Si aprendes a jugar a esa, André De locos ¿A la Viper? Hmm Sí La verdad es que sí, también Porque zonea muchísimo Pero le han bajado Le han bajado el volumen O sea, el volumen del... La... No, no Se lo han subido Se lo han subido Ah, pues tú que se han subido Vale Tom Se lo ha explicado, ¿eh? Hostia, veo ya O sea... A mí lo que me molaría Es que yo que se me permitieran Elegir una frase predeterminada Como en el Overwatch, ¿sabes? Nada, nada Ya pondrán cositas de esas Y momentos destacados Al final de la partida Y cosas así ¿Qué es esto de la toxicidad? Es que se te va gastando la... O sea... Una barra Mientras la... Mientras la usas Nada O sea, tú lo puedes usar una vez Y se te va recargando todo el rato O sea, esa tiene habilidades que se recargan Equipa Un lanzo Porque nadie ha venido Dispara para... Eso que se rompe Al impactar No sé por qué me he venido yo por aquí Teniéndoselo Ya podríais haber venido aquí Voy, 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 voy Aguanta, aguanta, aguanta Me estoy acercando Aguante, dices Tengo la Spike Andreu ¿Qué? Nada ¿Qué has hecho? Ah, no, tú no eres Andreu Un soro Estaba pensando yo lo mismo Venga Venga Pero bueno Eh... En fin Eh... No O sea ¿Te has fijado en las balas? No O sea Vale, imagínate O sea Mira Andreu Bueno, ya no lo ves O sea Disparaba La bala se iba por detrás Eh... Pero le impactaba Pero vaya, vaya Que si... Que si es que es bueno simplemente Ojalá ¿Están todos ahí? Tengo gente aquí Tengo gente aquí José Tengo gente aquí Tres Aguanta, Andreu Aguanta Alguien se ha llevado un navajazo Alguien se ha llevado un navajazo Tal cual Pum Iban los dos Iban los dos con escopeta Tampoco podría haber hecho No tengo pasta No tengo pasta No tengo nada de pasta Necesito objetos ¿Alguien? Y es que el portal La puerta esta la han puesto más atrás O sea Antes estaba aquí La puerta De este mapa La que sí Ah, sí, sí, sí Es verdad La que sí Tengo una pistolita No tengo más armas O sea Vas a tener que ir Vienen, vienen Encárgatelos Es que antes han venido tres Me asomo Espérate Una, dos, tres Van hacia ti Tienes a la derecha del otro No lo he visto Juan, táctico, hermano El que queda de los nuestros También La táctica del AFK Se ha desconectado Cono es lo mismo No quiero escopeta ¿Qué llevas? La baratita El refle barato El bulldog Cuando uno se desconecte O sea El dinero podría ser repartido Entre los de su equipo Asómate un poco A ver si ves a alguien No Estarán entrando por B otra vez Pero bueno Los putos cables De mierda No me deja moverme Se me había quedado Shhh 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 Sele Shhh Shhh No le dan a ninguno Empiezas aquí Andreu A pillarle el rollo Bueno aquí en Ranker Si que se puede reportar ahora que vivo Y este muro lo han puesto Más para atrás también Si 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 lo han retomado todo para atrás Han tirado todo para atrás De su lado también No Nadie Voy por detrás del todo ¿Has visto dónde está el enojo? Mierda Se me apaga la pantalla Pero bueno Que puta escopeta tío Me voy a pillar esta para probarla Porque de normal voy siempre con la escopeta A por todo En cambio esto No puedo apuntar Me voy a B ¿Y os dais cuenta que se lo plantan en B? Si 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 Pero porque lo tienen muy bien organizado O sea Se hablarán entre ellos y todo Cuidado con la camarita ¿Eh Pablo? Ya lo he visto Pero no me había visto tío Pablo? ¿Qué? Ah que no estás cubriendo cabrón No no me he ido de ahí Me he ido de ahí Pero si te he dentado Este juego está sacando lo peor de mí Ya lo dije ayer Lo sigo manteniendo Está ahí eh Pablo Está ahí En el tobillo Es que zorra está para eso No me tenía que haber cambiado de arma tío Aguanta ahí Aguanta ahí Está ahí nada Han plantado nada André Cuidado que te está usando como Carnar Ahí está ahí está Asaco André Asaco Mira No da tiempo Explota No 0,86 Yo hice una Yo hice una de 0,03 0,03 Ay porque he cogido esta Es que agarra para Neira Yo me voy a dar A ver pero todo Bueno no pasa nada Está en cambio Todo el rato Aguanta eh Pablo Bueno me voy contigo No hay nadie Pues vamos a rotar todos A ver por aquí atrás Y ya está ¿Eh? Sí que están Sí que están todos allí No dispares No dispares No dispares Qué guarros Es que ¿Dónde está? La han puesto delante suya Está cargado a dos Bien No está como O sea Las partidas no duran un poco ¿Vas? Yo le tarda más en empezar Sí O sea no No solo en empezar También en O sea no No me explico Que tarde Tardemos tanto Ya que sea más largo Sí 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 Han puesto como más tiempo Siguen yendo a B tío Cámbiate de Andreu arriba eh Vaya También a tu A tu derecha También hay otro El puto Cipher tío Ha tirado su ulti Con tu cadáver Y me ha pillado Lo peor es Lo peor es que luego va a ser peor O sea A toda la porcura La escopeta Me voy a B Aguarda Aguarda Hora de ponerse las pilas ¿Qué esperas? Aguanta ahí Aguanta ahí Ahí está el perro Están aquí Están aquí eh Pablo Están aquí Si tengo aquí Tres Madre de Dios La que me acabo de hacer Chaval Si me he cargado yo He hecho un tres pa' uno Cabrón Bueno y qué Esto se remonta eh Dale Me voy con el puto Yo no sé lo que estoy haciendo La verdad Me he pillado La mierda De esta Andreu Tienes larga Vale Pues ponte ahí arriba Ponte ahí arriba Así cubres a Pablo Y a mí Porque se está haciendo Todo el rato Carne de cañón También Aunque es el que mejor va De primera es el ulti Han cambiado toda la interfaz de Twitch Sí, sí, sí O sea Horrible Van a Aquí gente Están aquí eh Bien, pues mid otra vez Mid Ah, pues están en A Aguante ahí Aguante ahí Aguante ahí Solo queda un jugador Mejor se me ha confiado En ti No, te lo tengo Pum Está feo tío Pero al menos Ves el tiempo del stream A mí no me convence Cogedla esa Si la queréis Qué bonito Van a ir otra vez A Creo yo No sé Es que somos Tres escopitas Y una larga Si ves que en este mapa Una larga A no ser que vayan por A Están aquí otra vez Están aquí Hay gente Voy, 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 voy Aguanta ahí Aguanta, aguanta, aguanta Le he quitado 133 Al otro Me he comido el suelo Aquí este también Se va a curar Venga Ángel Venga Ángel Únete a la siguiente Va Última ronda Antes del cambio Es mucho mejor Alguien necesita dinero Me voy a venir por el medio Porque es que por el medio Vienen más Vienen todo el rato Vamos por aquí Vamos por aquí Pablo, tú no te ibas a poner arriba ¿Arriba de dónde? Donde está El Viper Aquí ya me he cansado Aquí hay uno De medio Joder, tío Pero si te he reventado Te he tenido que reventar Compadre No, yo me voy a acercar igual Si es el Masi El Masi me es Tiene sentido Venga, está la nuestra, chicos 3-9 Es nuestro momento Aparejo con un escudo Ya Qué guay Me voy a pillar el Ay, mira Sí que han adelantado esto Ya puedo subir aquí directamente Antes estaba aquí, Josema Qué asco Ya, Pablo, por favor Pero, pero como Me voy a pillar Toda la cabeza Con la serie El puto revólver Ganaréis hoy alguna Hemos ganado Hemos ganado una, ¿no? Sí Y encima ranked O sea ¿Qué más quieres? No nos exijan más, eh Por favor Que ya suficiente nos ha costado Sí que han movido todo para allá, eh El Ziran ese Sí que nos han Sí que nos la ha liado Hostia, hostia, vienen ¿Tan lejos llega La granada? Se ve que es Sí, sí, sí ¿Me estabas apuntando bien, Andrew? Eh... Me ha dado un susto No tengo para comprar esto ¿Habéis reportado al chaval ese al final? ¿A quién? Al que no se ha dejado ck Y luego se ha desconectado el hijoputa No, no me había dado cuenta ni que tenía una fecha Bueno Se ha tirado Que no es lo mismo Bueno, Pablo Bueno, he llegado a mi muerte 3-12 Van super juntitos Todos ahí en plan Van a saco Van a saco Y van bien organizados O sea Andreu, estás bien Andreu Estoy aquí La hierba con frango Mira, le llego a dar en el cráneo Los defensores ganan Pues se habla de la que se ha hecho con el franco esta ronda No, no, sí, sí Ha sido horrible Otra vez vuelve a pasar, ¿o no? Sí A ver si me ha contestado por ello algo Yo ahora me iré a jugarme una partida con Paolo y con Pala Al Lolillo A ver si entra Ángel Voy a pisarle Chavales Vale Venga Chau 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 Minero 77 Ha dicho Ángel Entra a echarte un aba Minero 77 Ha dicho El que quiera también puede entrar Pero Pero tengo riesgo ¿De qué? Mucho además ¿De qué? Porque a lo mejor O sea, no lo sé Me había dicho Que tenía Tutoría con Con el Tutor del TFG A las 3 y media Pero no me había dicho nada Entonces no sabía No sé si es a las 15.30 O a las 5.30 No recuerdo ahora Lo que me dijo Entonces A lo mejor me llama Y si me llama Tengo que cortar Pues cortas Ya, bueno Pero es un cooperativo La gente se va a enfadar Como vosotros Rajers de mierda Nos enfadaremos contigo Podemos decir Que se ha Que yo que sé Que le ha quedado Un infarto En mitad de la sala Y ya está Yo si Me llama Joan Hay que hacerle caso A Joan Bueno Avisa Yo avisa Jorey Pero no entra Jorey Tiene cosas que hacer No, no De hecho Jorey Nada más Empezar el directo Me ha dicho A la siguiente Entro Vale Le hemos llamado Por teléfono Le he enviado Un whatsapp Le he enviado Por discord Y nada Va a haber que cambiar Cosas de la Interfaz de Levilla Games Porque lo que pone Acerca de Levilla Games Y lo que pone Debajo de Juegos conocidos Y no tanto De manera regular Eso es feo Como un coco Y luego Lo del canal Youtube Hay que cambiarlo Poner el twitter Y si acaso Nada más Porque no tenemos Más redes sociales Ponemos un enlace A roll20 Únete a roll Vas a abrir El valorant Estaba abriéndose Pero es que Se tiene que descargar Una giga Eh Que son 4 minutos Que no Que no Pone una giga Restante Porque se está Actualizando Jugad vosotros No os preocupéis Pero que no tarda nada Claro claro Si he tardado 5 minutos Pone 12 minutos Nada Eso es mentira Dale Si a mi me ha tardado 7 conmint Claro A mi ha tardado 5 Que la idea Que vais a estar 7 minutos así Que si Podemos dialogar Ángel No te preocupes Podemos dialogar Pausa el vídeo Al menos No puedo O sea Me ha empezado a ir mal Para la grabación Así que esto Luego me descargará El vídeo Del directo Ay Cuando aprenderás Que Yo ya he desistido De hacer directo y grabación A la vez Yo solo hago una Ya Si es lo que me va a tocar Al final hacer Mira Y justo Si al final el juego Me va a ser justo Es que ya verás Va a ser Entrar en la partida Y me llama Joan Es que va a ser la hostia Hombre no A las 8 sale El destripando la historia De Estia Si si Ya lo he visto Pensaba que Toca para Atenea Pero no ¿Quién es Estia? Eso no lo sé yo Pues una diosa griega Yo que sé A mi la mitología Como concepto No me Me gusta El rollo Folclore Pero No me gusta La mitología Porque cronológicamente Es super inexacta Como hay tantas Tantas historietas Pues no hay un libro Y todo el lore Hay una historia Una cosa que dicen Que es verdad Que coño Que tiene que ser verdad Que en algún lugar De las oficinas De From Software Que en alguna de las oficinas De From Software Que son los creadores De Dark Souls Tiene que haber Una biblia Del lore de Dark Souls Porque esta gente No se puso a crear el juego Sin pensar No no Esta gente Primero lo escribió La historia entera Y entonces La hizo Entonces Tiene que existir Y tiene que haber Una Un documento Canónico Que cuente Toda la maldita Historia de Dark Souls Y ese documento Tiene que existir ¿Y dónde está? Pues en las oficinas De From Software Pero si algún día Hago un rol Post apocalíptico Si algún día Hago un rol Post apocalíptico Ese va a ser Un objeto legendario Para conseguir Bueno Depende del rol El rol que vayas a hacer ¿No? Un tuyo He dicho post apocalíptico Ya pero ¿Qué tiene que ver El rol post apocalíptico El libro de Dark Souls? Pues porque Porque me salen los huevos ¿Qué más? Porque el lore Y súper místico Y súper increíble Todo Y por fin Encuentras La historia Verdadera de Dark Souls O sea Vale A ver Te hago Unas pequeñas preguntas Si hicieras un Aquí en este también Que dice Que o sea Que la Dice No Pero eso yo también lo leí En un En un rol En un mundo En un JRPG Post apocalíptico Un objeto súper legendario Sería la espada Autoforjada La espada De Starlight La espada Starlight De Terry Pratsher Porque Terry Pratsher A partir del mineral De un meteorito Se fabricó a sí mismo Una espada ¿Cómo? Que Terry Pratsher El escritor De Bueno No sé qué he escrito Escritor de cosas Terry Pratsher Se compró un meteorito Aprendió a forjar Y se forjó a sí mismo Una espada Y tiene una espada Hecha de un meteorito Hecha de mineral de meteorito La madre que los parió Bueno sí Ahí está el people Por todos lados Entonces sería El lore de Dark Souls La espada De Terry Pratsher Y Y más objetos Ultra legendarios Que hay por aquí Porque has quitado la cámara Te estás tocando No estoy fumando un cigarro Ya que espero Dicho Me voy a Que pocos años De vida te quedan Y qué malos Tú calla Que tú eres igual de vicioso Bueno Lo que iba Si hicieras un Pos apocalíptico ¿De qué? O sea ¿Qué hubiera pasado? Yo que sé Yo que sé Josema Pues no he ultimado Todos los detalles ¿Sabes? Ya claro Es que si haces Por ejemplo Un pos apocalíptico Yo que sé Zombies Por ejemplo Por decir algo Pues no lo haría Porque menudo coñazo Tío Los topis son de muy 2013 O sea Modernizarte ¿No? Bitch Bitch Alienígenas No Porque no me gustan Un virus No, sería algo No, no, no Sería algo Mucho más original Sería algo así Como que De hecho Yo he pensado Muchas cosas Vaya Ya me puedes invitar ¿Ya? Ya verás Es que me van a llamar Es que Ya me puedes invitar No vais a No puedes imaginar Lo fuerte Que me va a llamar Giovanna Ahora mismo ¿Pongo competitivo? Sí, sí No pasa nada No pasa nada Al menos ganaremos alguna He creído el resquemor En esas palabras Que habéis dicho Eso de Ángel No es harto Ni ganas De meterme Al competitivo Ya soy hierro Uno Me falta poco Para el dos No funciona así ¿O sí? Has dicho Te falta poco Para el dos Es al revés ¿No? De arriba Vale, vale Es que Es que me he rayado Después de hierro Uno Pasarás a bronce Cinco ¡Anda! Pues fíjate Estras hierro Ostras Eres malísimo Hijo de puta Y hierro es una mierda Bueno, yo que sé Yo que sé Es lo peor, ¿no? O va la madera por debajo Claro, no Hierro es lo último En el LOL En el LOL La Liga de Hierros Es la Liga de Hierros Hierro 5 Es no saber Ni que es un teclado Es que me va a llamar Yvan tan fuerte Que no lo podéis imaginar En un minuto Es que va a ser Increíble No, si me llama Le diré que Que se espere Un ratillo Me llamaré yo Pero aún así Tendré que contestar Al teléfono Eso sí ¿Qué haría yo? Por un rol Pues a cual Le digo Pues me ocurren Muchas formas De hacer un apocalipsis Original Se me ocurre Se me ocurre Mi idea Más original Fue Para el apocalipsis Que de pronto El cielo Se llena Y comienzan a caer Cuerpos Entonces comienzan a caer Personas Imagínate Desde el inicio Del primer humano El primer homo sapiens Hasta ahora Todas las personas Que han muerto De hecho se hace el cálculo Y se aproximas Bueno Se puede hacer un cálculo Con una curva Y se puede sacar La integral Que es la cantidad De personas Que han muerto Desde que Empezó la humanidad Me estás Ya te está pasando Sacas el volumen Medio de esa persona Cuanto pesa Y cuanto tal Y te imaginas A toda esa gente cayendo Imagínate Ese apocalipsis ¿Te mola idea? Supongo O sea Es una sociedad Normal y corriente ¿No? Pero llueve en cuerpo Pero a ver No te has enterado Si ya Bueno claro Imagínate que empieza A caer gente Imagínate que vas por la calle Y te cae un tío Te mueres Hombre claro Ahora imagínate Que pasa un minuto Y cae gente Como si la gente Fuesen cotas de lluvia Que es Estás en tu casa Miras por la ventana Pues ves Gente Todo inundado Todo inundado De gente Cuerpos desnudos Y claro Aplastados Porque cuando se aplasta Uno Se aplasta Pero esa gente Está algo peor Es que en mi mundo Postapocalíptico Caen vivos O sea que Cuando ya haya Tantos y tantos Y tantos Que enfermen Un colchón de carne Los últimos que caerán Estarán vivos Nos han jodido Y eso es el Peor fin del mundo Que puede ser Están payas Ojalá no tengamos Ese fin del mundo Están aquí todos ¿Lo has visto no ángel? No No I had this map Este mapa es una mierda Pero tienen la cacharra ¿No? O ha subido arriba O están yendo a B Quedan 30 segundos Pero no Tienen que plantar ellos ¿No? Sí Pero plantarán en B No Que buena ángel Pero bueno ángel A ver Estaban uno al lado del otro También te digo Detrás del otro Se ha gustado Uno detrás del otro No tiene mucho mérito Ojalá llegar al competitivo Y ser superior a ti Solo para que te piques O sea Ojalá hacer las rank Hacer las rank yo solito Tengo muchísima suerte Me toca con gente buenísima Llego hasta Yo que sé Yo que sé Plata Plata 5 ¿Sabes? Es una cosa súper ridícula Pero sí Josema se pica un montón Y tiene que llegar Sería precioso Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen Pablo eres un campeón Pablo eres malísimo Pablo eres malísimo Pablo eres horrible Ha sido muy ridículo Ha sido una mierda Suicídate Llaman a mi puerta A lo mejor es llevan Espero que no Uuuuh Y no os lo paséis mejor Jugando esto En vez de competitivo Pero es que Es que aquí Subes de nivel Pero que hay RISITAS Hay gente mala Que se lo pasa de tranquis Como yo Esta es la felicidad Bueno 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 La felicidad Es ganar al equipo Entero Vienen por baños Porque lo llamáis baños Porque son unos baños No hay retretes Porque están baños Aguantad Aguantad ahí un poco ¿Cómo me he quitado el proyectil? ¿O no me lo puedo quitar ya? Me mataron Qué asco la escopeta Todo el mundo lleva la escopeta Comértela Chuparla por la parte de fuera Te la he dejado a puntito Le he cerrado la puerta Fase de compra Faseame esta Soy yo Supe El que rajara De todo el mundo Soy peor que tú Chicos No hay nadie en A Topo guay en B Venga Ángel Que puedes Listo Está reviendo Escucho gente Aguanta 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 Tío, vais todos con las escopetas. Depende por donde vayas. Si voy por ahí, sí, porque es corta. Es bastante asqueroso. La escopeta mola. Sí, me voy a comprar. Ah, no, me puedes comprar escudo. No, escudo no. Pero puedes vender tu arma. Puedes vender... Sí, sí, cómprame una Guardian. Es que te sobra la pasta, ¿sabes? Ay, ¿qué quieres? Si voy a un C1... Si voy a un C1... Me ha dejado a 50 de vida, tío. Iba a decir, si sobrevive, este curo. ¿Tres lucitos? Estamos bien. No hay nadie, ¿eh? Me alegra haber servido de carnaza, chicos. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Sí, sirvo la Unión Soviética. Tenga. Che, no a mí la visteis, ¿no? No. No. Qué buena es. Uy, la chica esta utiliza el golpe del cuchillo con las dos manos. No lo había visto. Como puede ser que no... Esto no lo han tenido que cambiar, porque hasta ahora... A ver si el golpe del cuchillo depende. Depende de si es botón derecho o botón izquierdo. No, no, por eso digo que el derecho... Que lo han cambiado, porque el derecho antes lo... ¿Lo hacía normal? Pues la mía no. Se ha usado el portal, tío. Se ha usado el portal, tío. Me ha matado a tres. Esto es como quitarle caramelos. Hay una lástima ¿Ves? 6-0 ¿Y todo por qué? Por no jugar en competición Oye, que hemos ganado una Claro ¿Cuántas tenéis que ganar para Para salir de De hierro mierda? ¿Pablo, tú en cuál estás? En ninguno aún ¿Cuántas son clasificatorias? ¿10? 5 ¿Por el culo de la niña? Está la spike aquí, eh Ya, 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 yo la cubro y ya está ¡Ay! ¡Qué susto, me ha pegado! Está en baños Mierda, me lo habéis pegado Pues el que queda está en los baños Tienen que venir aquí Pues no va a ir Alcolisa jugando al Isaac Me hace muy feliz Se está viciando un montonazo Quedan 30 segundos Y sigue ahí, tío Diego vendrá Lo tienes, ¿no? Diego vendrá Por tal 7-0 Vamos a agregar 13-0 Molaría Y tú te crees guay Por eso Te noto un poco Cabrocete, eh O sea, ¿qué te pasa, Angeo? Pero ya sé, yo siempre ¿Pero qué te pasa? Yo nada Yo como soy siempre Yo te quiero, Josema Como aquella venó Discutiendo un montón Y de repente Oye, mira No sé qué No sé cuánto Va, vengala Pasamos Ah, eso tú Yo hubiese seguido discutiendo Pero tú que eres un... Ya me he cansado Sale ahí, Pablo Que ahí no hay nada Uh, sí que hay A ver, están las dos Ya, ya Pero como les había puesto la muralla Digo, no la pasarán Puta nube, tío No nos ha ido bien Va, déjadle ganar una ¿Qué hace el ninja ahí, ese? ¡Josema, tío! Basta ya Que va de guay Y no me parece bonito ya ¿Tendrías que jugar Counter Strike? No, que me revientan No ¿No ves que no tiene cuchillos En el Counter Strike? Claro ¿Las vaguitas esas? A mí... A mí no me saqué No hay Tomahawks No sé qué armas hay En el Counter Strike Yo tampoco No sé cómo me sonaba Que había Tomahawks O eso es el... Eso es el... 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 El cod Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está todo jábí esta en B, que es la que me ha matado a mi 1 1 2 1 2 3 6 6 8 8 cable y se queda esperando el angus si se queda aquí en la cajita está o abajo pero ya si le funciona a ver le funciona porque estáis vosotros matando a todos los demás es una técnica como alguien otra no hay nadie ahí ah pues sí sí que hay alguien ah que me compro el arma que no es ya decía yo que qué disparos más raros hacia esto si me ha tomado a alguien que me das a ver no ha sido nuestra mejor estrategia yo estaba mirando muy francotirador no no ya veo ya yo estaba mirando a ti en plan de en un momento le van a matar y voy a estar yo presente para matarlo presentes está presente qué buena no he visto la del otro el francotirador pues la la o sea el otro se ha escondido en la esquina yo te la metió un tío a través de la pared te digo que lo de que las balas atraviesen paredes así no tengo muy claro yo como el counter a ver si va a estar afeta se habrá vuelto a su sitio a lo mejor puede ser que esté no pues no que se ha dejado un grafite ahí manuscatalist manuscatalist voy a probar el revolver me voy a cambiar porque estoy cansado de ir con este tío y que no ha ganado me aburro tienes razón mejor dejamos leer que se muevan un poco no es que me aburro ahí esperando a que se queden solo con ese tío a lo mejor llegan a ver ahora a lo mejor han ido no 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 aquí no hay nadie habrán hecho vuelca y se habrán quedado afectados en base todos no voy a tope avanza 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 mira angus ha matado a alguien ahora pablo podría revivirme ángel para qué pues para que no me apunten aquí en el spawn yo lo mato y no lo mato a mí a mí a mí ángel estás bien era mío podéis haberlo matacuchillo me lo quitaba pero si vas 12-7 no ah pues sí da igual última ronda antes del cambio 11-0 les dejamos ganar eh por mí quedan tres voy a ir corriendo voy a ir a por ellos vamos vamos a como animalicos como animalicos lo que salga podríamos hacer esto siempre o sea porque esto es un mal plan en el competitivo nos ayudan descabellados o sea no es un mal plan no es decir porque no hace esto todo el mundo super inesperado no lo puedes hacer todo el rato ¿por qué? no supongo que es por la sorpresa no se esperaban esta basura no se esperaban una horda de escopetas curiosas ya me ha sido el episodio que se llama la horda de escopetas curiosas sí, sí hacemos lo mismo eh hombre no bueno sí así hasta que vayamos 12-10 entonces entonces empezamos a ser lógico va vamos con el cuchillo a por ello no, no eso no funciona va solo una va solo una va solo una va va yo he vendido la pistola esperad quietos ahora ahora que ha matado a uno sí le hemos que le hemos pillado pero que pongan la spy ¿qué coño voy a poner la spy? yo quiero matar a la gente hombre no pon la spy no que si no ganamos y ya vendrán están aquí los dos ya será su problema ya vendrán vamos ha estado bastante pero no te vayas no hombre que no vamos yo me he ido por ellos a pero bueno oye Josema has cambiado sí porque me he puesto muy nervioso venga ángel hombre has cambiado has cambiado ángel ángel pero ángel bueno hombre solo queda un jugador a cuchillo a cuchillo a cuchillo ya no lo tan bonito tan bonito tan bonito ¿queréis echaros otra? yo no puedo tengo que trabajar voy a preguntarle a Jovan oye Jovan por favor voy a cortar entonces o queréis jugar tú una más Pablo que no que no que me voy a hacer faena entonces ya está Josema que aquí tenemos faena 27 muertes ha estado bien lo de los cuchillos ya ves ese es el valor en que deberíamos jugar ¿horda de cuchillos se tiene que llamar en el episodio? ¿horda de cuchillos o o lo otro? ¿cómo lo he dicho? no sé luego te lo miras ¿horda de escopetas? no no era verdad era como escopetas furiosos o algo así bueno pues ¿horda de escopetas furiosos? horda se va a llamar horda ya está bueno pues como siempre chao y a los de directo gracias por asistir